A partir del último mes, del primero de julio a la fecha. Coincidentemente es cuando aprenden a Damaso López. Sí, exactamente. Coincide con... Sí, el comportamiento de los grupos delictivos, o sea, yo no se lo puedo describir porque yo no estoy en esa área de investigación. Exactamente. Claro, nosotros palpamos la diferencia, nosotros vivimos los cambios de estos comportamientos.